Sí, la verdad, nos vamos con un buen resultado, que es lo que veníamos a buscar, un resultado positivo para ir a cerrar la llave de la mejor manera en casa. 2 a 0 hubiese sido, me imagino, mucho mejor, lo firmaban, ya el 2 a 1 aprieta un poco, ¿aún así creen que es posible cuidar esa ventaja en su casa? Sí, claro, lo que nosotros buscábamos era llegar con ventaja a casa, lamentablemente fue ese gol, que para mí estaba en UPSAI, no sé, la verdad, no he visto la repetición, pero ahora hay que apretar los dientes, hay que luchar como una familia y sacar esta cosa adelante. Ahora Luis, sobre el gol, ¿qué nos puedes decir? Llegas ahí de cabeza y lo celebras con una euforia bastante notable. No, la felicidad del momento, la felicidad del momento, porque ya días lo he estado viniendo, ya días lo he buscado, ya días he tratado de conseguir un gol y qué mejor momento que un repechaje y en la casa de Motagua. Bueno, 2 a 1 hubiese sido el 2 a 0, ¿crees que es buena ventaja sabiendo que era visita a Maratón? Sí, sí, nosotros veníamos buscando el resultado positivo, como te decía, el 2 a 0 hubiese sido mucho mejor, porque hubiéramos llegado más cómodos, pero igual no hay que relajarse porque un 2 a 0 no es, no te asegura una clarificación, más un 2 a 1, entonces, como dije anteriormente, hay que apretar los dientes y luchar con todo. En el entretiempo platicaba con el presidente Orison Amaya y me confirmaba de que en efecto ya están trabajando en tu renovación, que se trae ese contrato, pero que sí es real o una posibilidad de que puedas fichar precisamente por este equipo al que ha goleado hoy Motagua. No, pues, ahorita, actualmente yo estoy viviendo mi presente, al terminar el torneo, al terminar mi contrato, voy a ver si renuevo, si sigo aquí, o cuál será mi futuro, eso depende de las manos de Dios, eso está en las manos de Dios y una decisión que voy a tomar junto a mi familia. La propuesta ya te la han hecho, me decía él, me ha confirmado, la propuesta de renovación, ¿es así? Sí, 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 es claro, entonces, lo estamos analizando, yo, a mi persona, yo no quería hablar con nadie, no siento la necesidad de hablar ni con otro, ni con Maratón, ni con algún otro equipo, porque estoy concentrado en salir campeón este torneo. Ahora, hoy hubo, hay un mimo hacia vos, Dago Teligafete, capitán, cuando sale Clayton, es parte de decir, sos importante en Maratón. No, sí, ya desde el torneo pasado, ya he venido siendo capitán, y ahorita lo aporta Clayton, porque considero que es uno de los compañeros que más experiencia tiene, que más aporta al club, entonces, yo no tengo ningún problema con la capitanía, yo la acepto en el momento que me toca, y acepto que Clayton sea el capitán. Gracias. Luis Vega, vamos a platicar con...